Oh, 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 eh Apóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habrían momentos de dificultad? ¿De tus pensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose potente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver a trazar Si te duele el corazón Se te anula la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de revirse ni volver atrás Todo lo que en la vida pasa no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto vuelve a comenzar Y usted da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Cerra tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu brazo fuerte cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te entregará Recuerda bien sabes que en la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará Mostra la felicidad Se rompen las cadenas Se van todas tus penas Comienza vida nueva Tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa Canta Sonría la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú no crees lo recibirás En el camino Encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado Lo que nunca has recibido Abrigo en el frío Amor de padre y hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Apoyale en mí Cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu patrero cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te entregará Oh, 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 oh Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es a la vida Mi vida es castilla Pasé todo el mundo cuando sigas a llegar En medio del dolor no hay una soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te entregarán Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, acércate a todo el mundo cuando sientas llorar En medio del dolor no hay una soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te entregarán